Sí, es una semana atípica, preciosa de vivirla. Y bueno, por suerte pudimos sacar un resultado positivo para trabajar más tranquilo. Es la final. Para ustedes, ¿no? Es el partido más importante que tenemos. Es algo muy importante para ahorrar un poco lo mal que venimos haciendo. Somos conscientes de que es el partido más importante que tenemos. Y bueno, a ver si le podemos dar una alegría a la gente. Es un afortunado, es articular luego de tanto cambio que hubo en el equipo, luego de tantas sesiones. Este es el partido para ustedes. Sí, por suerte vengo jugando, vengo teniendo minutos. Y lo importante es que siempre estar bien para dar lo mejor al equipo. Y como te digo, llegar de la mejor manera para el partido clásico que está más importante que pasa hoy. Es bastante inusual esta previa al clásico. Porque lo recuerdo y no se me viene a la mente tanta diferencia en puntos entre un equipo y otro. ¿Eso lleva a que esta semana sea un poco más particular que otro clásico? No, creo que el clásico siempre es particular. No, ya de las posiciones en la tabla o de cómo vengan los dos equipos. Siempre es el partido más lindo de jugar en todo el campeonato. Y bueno, ojalá podamos trabajar bien y llegar a la mejor manera para ganar.